Miren amigos, en una extraña elucubración para testear si los precandidatos y la bases del partido de la inversión dominicana PLD van a aceptar que se le imponga un candidato Danilo Medina y Charlie Ergordo Mariotti, presidente y secretario general de ese partido político, se inventaron un engendro llamado la consulta y que se pondrá en escena el 16 del próximo mes de octubre porque como ustedes saben el proceso de las primarias de los partidos políticos dominicanos acorde a nuestro ordenamiento jurídico electoral se desarrollará en el próximo año 2023 pero de lo que se trata en esta consulta es ver con antelación la reacción de los precandidatos y cuántos de los peledeístas continúan aún activo porque para nadie es un secreto que el PDD sufrió un duro golpe con la derrota electoral del año 2020 que vino a considerar un descalabro que se había iniciado en el año 2019 con la salida de su entonces presidente leonel fernández reina por situaciones que ya antes hemos analizado en esta plataforma aquello fue un muy duro golpe y un total descalabro porque el PLD había acumulado todo el poder del estado dominicano el poder ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo pues controlaba la cámara de diputados y el senado de la república controlaba la mayoría de los ayuntamientos del país incluyendo los más importantes y también controlaba los gremios profesionales y con la división interna y la ruptura que ocasionó el enfrentamiento entre danilo medina y leonel fernández se inició el recabrajamiento de toda esa fortaleza con la determinación de danilo medina de imponer a gonzalo castillo forzar la salida de leonel fernández a lo que se le sumó el repudio de la sociedad dominicana ante la ostentación en que incurrieron los funcionarios y la corrupción desmedida que en sentido general se le acusaba al gobierno en su conjunto quienes siguen al fredo en directo desde que éramos doscientas personas recuerdan que siempre critiqué que tras perder las elecciones el pld avanzara a un congreso sin hacer un análisis crítico o una mirada retrospectiva de ese accionar que lo llevó a apartarse de los lineamientos y la mística buchista que tuvo como consecuencia la pérdida del poder político pero aún en el desarrollo del noveno congreso jose joaquín vidó medina nunca estuvo presente esa visión crítica que brilló allí por su ausencia porque era esa mirada autocrítica que le habría servido al pld para conjurar sus demonios internos y construir un nuevo relato que presentar a la sociedad dominicana de cara a la obtención del perdón y el favor público para eventualmente recobrar el poder político nueva vez en el futuro inmediato no obstante eso no ocurrió así porque danilo medina entendió que como único dueño del pld él podía hacer lo que quisiera y había que aplaudírselo porque no había allí nadie con el suficiente material testicular para impedírselo sin embargo todos esos cálculos le salieron mal a danilo medina y hoy el pld se ha convertido en pocos menos que una caricatura y están presos familiares muy cercanos del ex presidente y funciona y ex funcionario de sus gobiernos hoy repitiendo erradas acciones que ya vimos entre los años dos mil diecinueve y dos mil veinte desde los ámbitos de danilo medina parecieran aventurarse a repetir los mismos patrones erráticos los mismos errores por ejemplo las encuestas externas al pld hablan de que el pleito real la puja con las preferencias a lo interno del pld entre los precandidatos presidenciales está entre el alcalde de santiago abel martínez durán y el ex procurador de la república francisco domínguez brito y que la ex vicepresidenta margarita sedeño aparece relegada en un lejano tercer lugar sin embargo en los feudos del ex presidente danilo medina tratan de vender la idea de que el pleito de que la puja está entre francisco domínguez brito y la ex vicepresidenta margarita sedeño y miren señores hay una crisis subyacente que a pesar de que en ese partido político se empeñan en negarla y en mostrar unidad hay una fragmentación que se refleja en los grupos descontentos aglutinados bajo los liderazgos de los precandidatos que se oponen a nuevas imposiciones y amenazan a ese partido político con una nueva división miren uno de los problemas básicos de nuestro sistema político es que al parecer nuestros actores políticos no conocen o no logran entender de qué es que va la democracia qué es la democracia y han construido un sistema político corrupto truchimanesco y poco transparente que perpetúa esos mismos vicios y le quita al pueblo la posibilidad de conseguir nuevas conquistas sociales a través del ejercicio político pues sólo los expertos en esas malas artes o tienen pingües beneficios a contrapelo de esa misma sociedad que cada día luce más desesperada y más desesperanzada los sondeos del pld que muestran a francisco domínguez brito y a margarita sedeño compitiendo tú a tú por el primer lugar son parte de una estrategia política que persigue la construcción del relato de que margarita sedeño puede ganar con legitimidad la consulta interna del próximo 16 de octubre ya que si francisco domínguez brito la apoya pues gana de calle porque eran los dos punteros en esas mediciones y si no la apoya ella pudiese ganar como quiera pues es legítimo también porque ella estaba disputándole el primer lugar de las preferencias a francisco domínguez brito y en ese sentido cualquier relato de abel martínez durán carecería de legitimidad pues siempre apareció en un lejano tercer lugar en esos sondeos de acuerdo con el relato que pretende establecer el danilismo uno de pronto se pregunta y será que el danilismo no aprende será que no recuerdan lo que pasó al imponer la candidatura de gonzalo castillo y forzar la salida del expresidente leonel fernández de esa fuerza política va a danilo a jugar su ficha estratégica a contrapelo de reducir aún más al plv provocando una división ya no sólo de abel martínez y de su grupo sino de los otros precandidatos y sus distintos grupos de apoyos que podría llevar al plv a su más mínima expresión tomando en cuenta la realidad interna en la que se encuentra ese partido político padre sería ser por el interés que se le ve a danilo medina de aparecer de manera próxima o cercana al presidente luis abinadel que se le importa poco el futuro de esa franquicia política que al parecer está condenada a desaparecer bajo las uñas del expresidente danilo medina en la florida eeuu la especialista en bienes raíces tamara pichardo le ayuda con su compra venta o alquiler de inmuebles en el estado del sol pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la gran unión americana usted hace contacto con ella a través de su teléfono que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla 305-244-1584 porque amara pichardo es la experiencia a su servicio miren amigos las redes sociales se han inundado con voces en contra y a favor de un bando y de otro a raíz del impasse surgido ante la visita de una comisión de diputados al ministro de educación ángel hernández y la posterior reacción de este sin embargo es bueno comprender que se trata de un funcionario que apenas tienes tiene unas pocas semanas al frente de ese ministerio que es el ministerio más importante ahora mismo en el país a juzgar por el presupuesto que maneja que es el más grande que algún ministerio pueda tener aquí y además de que el año escolar acaba de empezar por lo que en realidad tiene muchísimo trabajo el poder ejecutivo y el poder legislativo son poderes independientes del estado es verdad y los ministros son parte del poder ejecutivo pero no se trata de eso como mismo dijo el ministro se trata de observar las formas los diputados tienen su dignidad pero el ministro tiene su dignidad también y hay que repito guardar las formas ciertamente los legisladores conforman un poder transversal que tiene bajo su responsabilidad fiscalizar pero no es hacerlo de manera autoritaria porque para eso hay protocolos y procesos establecidos para que los legisladores puedan efectuar los mecanismos de control en la sociedad o en el estado dominicano sin embargo se hace necesario que dejen al ministro de educación trabajar pues al parecer le han dejado un gran entuerco en ese ministerio y el año escolar acaba de empezar como dije anteriormente el pasado ministro permaneció dos años en ese puesto y no se le enfrentó de esa manera aun cuando los escándalos de ese ministerio nunca cesaron en los medios de comunicación no quisiéramos pensar que esa comisión buscaba otro tipo de cosas que no se han hecho pública lo que sí aclararía muchas otras cosas que están ocurriendo con los diputados y ese ministerio si llegaste hasta aquí es porque apoyas lo que venimos haciendo en alfredo en directo si quieres que permanezcamos en el tiempo con nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico puedes entrar ahora mismo a nuestra cuenta patrón en la etiqueta que te haré por acá donde dice muchas gracias allí verás las diferentes posiciones con las que puede colaborar para la permanencia nuestra en el tiempo también te dejaré el enlace patrón en la descripción de este vídeo muchas gracias por compartir gracias por darle like y sobre todo muchas gracias por suscribirte a este canal invitar a otros a suscribirse